en este vídeo visitamos el punta carretas shopping un lugar muy particular ya que en este sitio estuvo recluido quien luego fuera el presidente de uruguay jose pepe mujica y fue protagonista de la fuga junto a otros 100 militantes tupamaros en 1971 del complejo penal punta carretas ellos excavaron un túnel que salió al piso del living de una vecina del barrio hoy convertido en uno de los shoppings más exclusivos de montevideo y aquí parte de la historia y el presente de este singular lugar en este momento estamos accediendo a lo que sería la guardia acá hacían el check-in digamos los este los detenidos que también albergaba presos comunes y hoy por hoy fíjate qué paquete que quedó se conserva la fachada el reloj se trató de conservar eso y adentro donde estaban las celdas que vamos a encontrar los locales comerciales muy paquetes muy lindos y este viaje lo compartimos contigo punta carretas shopping que disfrutes de las imágenes y un poquito de la historia de nuestro país acá y acá ya accedemos dentro mismo de lo que es el shopping hoy en día y pensar que por acá pasaron tantos detenidos y presos políticos un lugar que justamente ha cambiado ahí vemos marcas internacionales como la de jeans device bancos la gente recorriendo este lugar incluso me encuentro con otra turista que era de procedencia argentina que no tenía ni la menor idea de que acá había sido un centro de reclusión fijate por acá tenemos todos estos locales tan lindos tan paquetes el flujo de gente y realmente le lograron cambiar esa onda que tenía originalmente esta cárcel porque imaginante que era un lugar muy muy complicado entendés este y hoy por hoy mira la belleza bueno estamos ya dentro de el shopping de punta carretas esto era la famosa el penal de punta carretas era el lugar a donde estuvo detenido el ex presidente josé mujica ahí abajo es donde estaban los bloques de celdas y donde estaban alojados los prisioneros ahora vemos que obviamente esto ha cambiado sustancialmente y esto te pone a pensar también la vuelta de la vida fíjate que mujica estuvo acá como un recluso y luego este lugar se transforma en esto y él llega a ser presidente de la república y además con el reconocimiento internacional que logra pepe mujica ya que la gente lo lo aprecia mucho más allá de que pueda tener en uruguay sus destructores y que puedan pensar distinto tenemos que entender que él asume la presidencia de forma democrática hizo cosas muy buenas para el país también hizo cosas que de repente no le gustaron a todos pero eso ya va en el pensamiento político de cada uno que no es lo que nosotros pensamos abordar en este video nosotros simplemente queremos compartir lo lindo que está hoy el shopping de punta carretas y el lugar tan lúgubre que fue en un momento donde la libertad de las personas se encontraba acortada de alguna manera ya que vivían acá luego de que esta cárcel que fue de alta seguridad en un momento deja de ser de alta seguridad debido a la fuga fijate que se fugaron 106 reclusos ya no tenía sentido y la clausuraron como tal estuvo muchos años en ruinas muchos años hasta que alguna persona con mucha visión vio que esto se podía transformar de aquellas celdas de aquellos bloques carcelarios en lo que es hoy este shopping tan lindo tan copado tan agradable lleno de locales ahí vemos por ejemplo como están con los arreglos navideños porque fuimos justamente para la fecha todo muy lindo navidad eso es ya a fines del año en 2022 los últimos días creo que era el día 29 y realmente me encontré un lugar fascinante muy lindo y como digo pensar que cada uno de esos locales se albergaba albergaba a reclusos increíble disfruten de esto disfruten de lo que estamos viendo y un lugar altamente recomendado para visitar el shopping de punta carretas uno de los más bonitos de la ciudad de montevideo dejanos en los comentarios si alguna vez has venido al shopping de punta carretas y si sabías que por estos pasillos caminaban guardia cárcel algunos reclusos y que acá estuvo recluido quien fuera el presidente de la república oriental del uruguay el señor josé mujica cordán así que fijate vos lo que ha cambiado este lugar lo que serían los lugares de guardia los puestos de guardia hoy son ampliamente transitados por la gente que como digo en la mayoría de sus casos ignora el pasado de este histórico lugar de la república oriental del uruguay mi querido uruguay querido el paisito fijate qué lindo como se puede modificar algo que estaba de la manera que estaba a lo que llegó a ser en el día de hoy la verdad que muy lindo lugar muy agradable un ambiente una onda espectacular quiero mandar un saludo a la gente también de la seguridad de allá de el shopping y si se fijan no hay ninguna cara tomada en primer plano siempre fue con el debido respeto para la gente así que bueno que disfrutes de estas imágenes y y y ¡Gracias! El shopping de Punta Carretas, acá en Montevideo, Uruguay, esperamos que te guste, si te gusta el video dale me gusta, suscribite al canal y deja tu comentario, veas que bonito que está esto y pensar que esto era un complejo carcelario.